Primera vez coincidimos con Pablito. Para mí de verdad, por la salería que uno diste, el 30 de octubre, el 60, tiene que ser una fecha de patria para los argentinos. Lo dio el corazón. Por eso, en el Planeta Gol de hoy, nos vestimos para la ocasión y le dedicamos el programa completo a Diego Armando Maradora en su cumpleaños número 52. Hoy más que nunca, acompáñanos hasta la medianoche, porque también este planeta estará a sus pies. Buenas a todos, ¿cómo andan? Buenas noches, la verdad. Tenemos muchas ganas de hacer este programa, un programa muy, pero muy especial. Bienvenidos a todos, bienvenido Pablo González. ¿Cómo te va, Fer? ¿Qué dicen? Con mucha alegría. La verdad, coincido con vos. Me levanté contento recordando que hoy teníamos que hacer este súper programa homenaje, merecísimo homenaje, para Diego Armando Maradona justamente en el día de su cumpleaños, con, me animo a decir, algunas cosas nunca vistas. A empezar a preparar la videocasetera, la grabadora DVD, lo que sea. Sí, yo todavía tengo. Pero empezar a prepararse en serio porque hay cosas que seguramente los chicos más jóvenes vieron poco y seguramente alguna de nuestra generación no recuerdan y van a ver por primera vez algunas cosas muy particulares de Diego Armando Maradona. Ahí está la clave. Diego ha sido uno de los mejores, si no el mejor jugador del mundo. Y para aquellos que tenemos 40 y tantos, hay muchas cosas que evidentemente uno las tiene claras. Pero otras que o las olvidó o no las vio nunca. Y aquellos chicos que hoy tienen 20 y pico, 30, posiblemente no se han visto ni la mitad de las cosas que les vamos a mostrar hoy de un Diego Maradona al que lo queremos remunerar a la forma y a la manera de Planeta Gol. Va a ver, salvo burrada, como decía el gran Matías Martí que le mandamos una casa, salvo burrada. Pues tenemos absolutamente todo para mostrarle. El tema es que muchos empiezan a decir, bueno, ¿cuándo se viene el especial de Messi? No hay que entrar en la cooperación constante, señores. No es nuestra idea. Disfrutémoslo porque los dos son argentinos. Uno es el rey actual, el otro es el rey de los últimos 20 años del fútbol mundial. Me parece que Messi es el fútbol y Diego es un poco más que el fútbol. Diego es algo más fuera de la cancha, que no digo que Messi no lo sea, pero a disfrutarlo porque son reyes, son argentinos. Uno lo fue durante mucho tiempo y el otro es el rey actual. Y quizás, quizás Messi va a caminar a ser mejor jugador de todos los tiempos. Entonces, nosotros ahora nos dedicamos a hacer un programa especial para Diego Armando Maradona. Y vos decías, cosa diferente, goles elegidos por él, goles de tiro libre, frases, curiosidades, patadas. Sí, patadas de Diego. Patadas de él y patadas que recibió. Que recibió. Y algunos muy, muy importantes, como Sinenis y Ana, hablando de Maradona y recreando jugadas que supuestamente hizo Maradona o que hizo Diego Maradona, perlas que verdaderamente nos van a llamar la atención y nos van a sorprender. Además, tenemos tanto material que tenemos que casi ni hablar. Asistencias, lujos, a prepararse, señores. Y a partir de ahora, no solamente le decimos a Diego, donde quiera que esté feliz cumpleaños, sino que le decimos a la gente, disfruten esto, que es lo que se viene. Arrancamos con los goles que eligió Maradona, a ver. Uno que hice en Pereira. Yo tenía que jugar, pero jugué porque yo no pagaba y los muchachos no cobraban. Yo tenía el dedo gordo que me habían pisado, lo tenía negro. Era el dedo, era el dedo de Pelé. Era así negro, todo feo. Bueno, me había pisoteado. Fue de la mitad de la cancha también, me tiraban de todo, patas voladoras, todo. Y claro, cuando me tiraban, yo la iba pinchando así, y quedaban en el piso. Y la foto está cuando yo la empujo, que pasó el arquero, todo tirado duro, en fin, así. Sí, todo, todo es fin. ¿De la Juventus no lo vas a poner? ¿De el tiro libre? ¿Por qué no es posible hacer eso, Diego? Y bueno, eso lo ven los pibes y todo. Pero es imposible. Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la, que ni ella, más baile que el carro. Un poco el de Verona también, a Giuliani, que más descanse. Yo digo que... No, no peco de soberbio cuando digo que hay que tener mucha velocidad, porque si vos ves la jugada, venía de trabar, de hacer pipa, y la pelota me queda acá, me queda ahí. Y yo me imagino dónde estaba el arqueo, no lo veo, porque si yo tengo que hacer así, pero tres días. Me imagino dónde está Giuliani, y le pego. Y cuando le pegué, dije gol, porque Giuliani estaba mirando cómo se acomodaba el 3, el 5. Yo te puedo agregar uno que no fue tuyo. ¿A ver? ¿Una amistosa que juega con el Valencia que hace el pelado Díaz que lo viste a todos? ¿Te agarrás ese? ¿Cómo no me voy a acordar así? La voy pinchando. Infernal, es. Se quedó. Infernal. Se quedó el día del Valencia, se quedó, me siguió, me siguió, me siguió, y después hizo, como diciendo, yo lo quiero. Y yo así, se quedó atrás, y cuando yo le traigo y pasa el pelado, hizo. ¡Abrilete, pecho inflado! Con el sol de nuestros sueños. Bueno, ya nos empezamos como a emocionar un poquito. El freno que metió a ese 5 del Valencia, que va a ser, no sabés cómo se llamaba, ¿no? Sí. Triple enganche final. Una cosa. Y le marcábamos en su momento. A ver, yo tuve la suerte de hacer esa nota para sin cassette en Cuba, fue quizá la nota más difícil que hice en mi vida, porque lo que te genera este tipo, sobre todo, insisto, a los tipos de nuestra generación, Fer, que crecimos con él, era muy difícil de explicar. Uno tenía, en el 86 tenía 15, 16 años. 15 años, 15 años de eso. Y uno creció con ese héroe futbolístico y empezó a enamorarse del fútbol a partir de Diego Maradona, de un montón de cosas, ¿no? Pero además de lo que Diego produjo en ese... Voy a agregarte algo más. Héroe futbolístico y extra futbolístico. Creo que esa es la clave de este tipo. Sí, claro, bueno, porque es mucho más que un jugador de fútbol, ha sido mucho más que un jugador de fútbol. Es otra cosa. Ha trascendido el fútbol también. Bueno, vamos a ver, que recién vimos ese gol de tiro libre contra el Juventus, sacar la pierna, ese toque corto dentro del área, clavarla en el ángulo, pasar por arriba, es imposible. Bueno, pero hubo más. Lo que sigue tiene que ver con goles de tiro libre, señor. Es la mejor selección que encontramos nosotros con los muchachos de producción, pensando en los goles que hizo Diego de Plota Parada, son a partir de ahora lo que sigue en el programa. Y nos vamos al Nacional 81, a un gol que le hace, a ver, con él cantando, obviamente el sueño del pibe, a Filiol en un River Boca, al Pato Filiol, mirá dónde entra la pelota, pega en el palo, vuela el Pato y Boca que marca de la mano de Diego. Ahora, esto ya es mucho más de acá, ¿no? En el 95 contra Argentino Junior, precisamente. Casi no lo grita. Se le mueve el arquero y la cola ahí arriba en el ángulo. Nos vamos al 88, ¿eh? Un gol contra el Milan. Qué golazo hace. Mirá la gente que hay dentro de la cancha. Además está a decir que está todo musicalizado con canciones que se le han hecho él o que él propio ha cantado. Pero este es un tema que canta él, ¿eh? Sí. Por si alguno se dio cuenta, en el arco, la gente que había en el San Paolo. Contra San Lorenzo de Mar del Plata. 7 a 1. Un Nacional del 81. Así le pegaba el tiro libre. Para todos los chicos que han escuchado de Diego Maradona pero no han visto tanto de él. Qué brazo. Bueno, y alguna vez Gatti le dijo, ¿qué pasa con el gordito? ¿Tres goles le hizo? Sí. ¿Aquels 5 a 4? Sí. ¿Aquels 4? Ya no recuerdo. Este es uno de tiro libre, espectacular de Diego. Cancha de Vélez, Nacional del 80. Maradona jugando para Argentinos. Frente a Boca. 5 a 3 termina aquel partido. Y Diego le marca a Hugo Orlando Gatti, ni más ni menos, en el estadio José Amal Fitani, ¿eh? Sí. No es la idea comparar Messi y Maradona. No es esta. La idea es homenajera a Diego. Pero entendamos que Diego Maradona llegó a un Napoli absolutamente empobrecido. Claro. Peleando contra el Milan, contra la Juve, contra el Inter, contra los grandes de verdad. Y lo sacó de pobre y lo hizo campeón. Y no una vez, dos veces lo hizo campeón de Europa también. Ese es el valor también que se le puede dar. Ah, 88 creo que fue. Sí. Ese es el valor también que tiene Diego Maradona, ¿no? Que se puso un pueblo detrás, un pueblo napolitano postergado detrás. Y que lo puso arriba como nunca había sido en su historia. Además jugó en el Sevilla, claro. Obviamente jugó también en el Barcelona, donde ganó la Copa del Rey. Y donde también hay algunas perlas particulares para ver. Si algún hecha argentino chulo dice, quiero ver más cosas con la visita del bicho, también vas a tener algunos lujos, algunos caños, algunas asistencias. Porque también hay asistencia de Diego en este programa especial. Sí, que era muy picante adentro y afuera de la cancha también. Justamente, mirá, frase, primera parte. Ajá. Hay tantas frases, Diego, que esta es... Podríamos hacer casi un programa. ...solamente la primera parte. Así que, aprestad la atención. Nosotros hacemos silencio. Y ustedes sigan disfrutando. Yo le tengo bronca, San Felipe. Pero no, no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, no, lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Peleá, le tiene bronca, pero lástima a nadie. ¡Nadie! Yo en ningún momento le pedí perdón a nadie. Si yo le tengo que pedir perdón a alguien es a mis hijas y a mis padres. Y a la hinchada de boca querré cinco penales... Querré cinco penales seguidos, si tengo que pedir perdón. Yo no fui a pedir perdón a Inglaterra, hermano. Y a los putos de acá, que hablaron antes de que yo hablara... Compañeros míos del 86, que no me conocieron ni adentro ni fuera de la cancha, le digo que son muy putos. Ahora, el ex arquero del seleccionado inglés, Peter Shilton, dice que tendría que haber pedido perdón cuando terminó el partido. Porque es un arquerazo. Es un arquerazo. Si cuando le hacen goles a Shilton no lo saludan ni el hijo. Me metí el buzo de DT para llevar un grupo adelante y hoy ese grupo me consagró como técnico. Y le agradezco a mis jugadores y le agradezco al pueblo argentino. Nada más que a ellos. Los otros, te voy a repetir, que la sigan chupando. Juguábamos en cancha huracán con River. Perfumo, mariscal, toda la historia. Y bueno, River tenía un equipazo, jugaba luques, jugaban todo. Y River hacía, la chica, la líder del orzai. Entonces yo en una que me despierto, hago así y lo veo al mariscal de frente. ¿Y? Y quería enganchar para atrás. Y hago así y se la tiro, te juro, se la tiro, la hago así, se la tiro para la derecha, para salir y me pegó a cabra. Me tiró, caí 50 metros, viene Roberto y me dice, ¿no es cierto que no tenés nada, nene? Le digo, le digo, no Roberto, le digo, ¿estás bien del pie? ¿Cómo? ¿Estás bien del pie? Le digo, qué chave. ¿Estás bien del pie? Le preguntó. Si yo no hubiese hecho las cosas malas que hice en mi vida, no llegaba ni segundo. Por ahí no se escuchó bien. Si yo no hubiese hecho las cosas malas que hice en mi vida, pelé no llegaba ni segundo. Qué fuerte la frase. Buena anécdota en aquel mar de fondo. Espectacular. Gran historia, aparte, Diego las contaba muy bien. Sí, sí. Y la verdad que no recordaba esta última frase, ¿eh? No. Pero bueno, Diego habla fuerte, es crudo y todavía hay mucho más en cuanto a segunda parte de frase de Diego Armando Malabra. ¿Puedo hacer esto, Fer? Sí, dale, dale. A los muchachos de Reliquia, sabiendo que hacíamos este programa, mandaron esta camiseta de regalo, réplica de aquella del Napoli, de Maradona. Yo al aire voy a pedir para mi amigo Fernando Lavecchia. ¿Pero podrá ser? Les pido a los muchachos de Reliquia que quieran una para la becchia y una para soltar en el programa. Me encantaría. ¿Podrían tener esas generosidades? Vamos a pedir una para la becchia y una para poder soltar en el programa. Por favor. La vamos a acomodar ahí. Me encantaría. Usted cuénteme lo que sigue. Vamos a ver algunas curiosidades de Diego Maradona. Cinco perlitas. Atención con la primera porque, de verdad, yo no la había visto. Pablo sí, Pablo tenía registro de esto. Yo no la había visto y me parece que más de uno se va a emocionar. Vamos a contar a la gente. A ver. Maradona era el jugador argentino de Juniors. Própero con sol y el presidente argentino le entrega la primera casa a la familia Maradona. En la calle Lascano. Ahí está. Doña Tota, Don Diego. Se va a ver la dirección ahora. Maradona, recibiendo su primera casa de próspero con sol y aquel presidente de Argentinos Juniors que entrega con llave en mano la primera casa a la familia Maradona. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Debe existir. Estará igual. Hasta sale la dirección. Al 2200, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, ahí está. Mirá. Existirá. ¿Cómo no? ¿Cuánta gente en Villa del Parque mañana va a pasar por esta casa? Museo. Expulsado, Diego Armando Maradona. Y un poco de silencio también. Diego, lo arrojó fue para vos. Espíqueme, yo soy jugador. Castrilli. Explíqueme por qué. Maestro, pero usted está muerto, no está muerto. Explíqueme, por favor, se lo pido. El mono. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. Escuchen al mono. No te va a contestar, vení. No, pero no te va a contestar. No me va a contestar, es un motor. No te lo fijas conmigo. 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 No te lo fijas conmigo, boludo. Vení conmigo, yo de puta. Y estaba caliente, vale. Muy caliente. Castrilli lo miraba y no hacía ni un gesto. ¿Y esto qué es? A ver. No, esto es... Esto eso no sé si se vea mucho. No, yo creo que tampoco. Esto es previo. Mirá cómo estaba la cancha. Un partido a beneficio. Previo a un partido a beneficio que iba a jugar. Mirá cómo estaba el césped. Mucha lluvia, campo de entrenamiento. Y escuchen el relato. Y el ambiente. ¡Qué buen grito, por favor! Le grita el gol. Le grita el gol al arquero. Qué linda remera. Por favor. De nuevo, mirá. Vamos a verlo de nuevo. Habrá sido la etapa más brillante de Maradona como jugador. Qué lindo ver el entrenamiento de Diego en Napoli, ¿eh? Y grito del Napolitano. Esto es un corazo de Aquino contra Cassini. Sí. Diego jugaba para Newell's. Claro. La Molina al árbitro. Expulsa al jugador de Newell's, Aquino. Sí. Y Diego se enoja con la Molina. Y a partir de acá se va a un diálogo particular que está subtitulado. Sí, sí. Entre la Molina y Maradona. Y es bueno, ¿eh? Es para prestar atención y escucharlo. No tenía razón, no tenía razón, Diego, de protestar un tremendo codazo. ¡Ayudame, no me das por ser conmigo, Diego! ¡Qué bueno, Diego! Qué bueno esto. ¡Ayudame, Diego! Qué bueno esto con la casaca leprosa. Buen diálogo con la Molina. Y lo terminó entendiendo, Diego. Buen diálogo con la Molina. Y esto es, miren, entrenamientos penales en México 86. Pasarela Maradona contra Enrique y Borgui. Pasarela. Almirón al arco. ¿Pasarela? Sí. Daniel Pasarela. Sergio Almirón al arco, ¿eh? Entrenamiento. Y si hablan entre ellos y se gastan entre ellos. Ahora va Diego. A escuchar. ¡Ah, él va a malar, Diego! ¡A malar! Lo que no vale es hacer así. Ya, por nuevo. Esto sí se puede hacer. Esto sí se puede hacer. Lo distrae de barquero. Esto es como si estuviéramos jugando nosotros, ¿no? Tocal, totalmente. El Enrique. Pasarela que le habla. Y Almirón que no llega. Qué buena. Escucha esto. La remera. La remera. Bueno, esto si mal lo recuerdo. Era un programa que se llamaba Intimidades del 86, que se vio seguramente en Canal 7, post-consagración de Argentina en el Mundial, justamente aquel año en México, con Maradona como estandarte y como gran figura aquí en el Mundial, consagrándolo como el mejor juego del mundo. Hay algunas otras perlitas que van a salir en el programa que tienen que ver con aquel programa que seguramente, estoy seguro, que cualquier chico mañana en la mente joven no lo recuerda. No, bueno. No sé si vos lo recordabas. No, no, esto no se vio. Vos que tenés 50 pirulos, ¿lo recordabas? Esto no se vio. Pero si es equipo que teníamos 40. Hay que tener 10 más. Vamos a darle 43. Vamos a darle 43 como dice. Vamos a darle 43 como dice que tiene. A Maradona le han pegado mucho, pero él también ha pegado algunas. No muchas, pero las que pegó se recuerdan y quedan patentadas. Así que vamos a mostrarle, no sé si son 10 patadas. ¿Lo decís por la 1? La 1 y hay otra en el medio también. Y aquella famosa escución de Mundial de 82. Que es tremenda, que es tremenda. Así que vamos a ver patadas que dio y recibió el 10. Espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Miren esto. Unión de Santa Fe, Boca. Nacional del 81, Sánchez. Y después hay un roscazo en la cara. Cancha de Unión. Mirá la patada. Ahí. Patada en la rodilla. Y después arriba. Se tira un caño. Eh, piña le dan. Más. Fenwick. Se quedan, claro, todos con el gol. Con los dos goles de Diego acá. Pero en esta va a ir para adentro. Va a ir para adentro. Va a ir para adentro. ¡Uh! ¡Eh, fuerte va, eh! Un poquito lejos de la pelota, ¿no? Un poquito lejos de la pelota, mirá. ¡Uh! No es la peor que recibe. Bueno, Diego pegando, señores. Mundial 82. Maravona se va a ir expulsado porque le va a tener, le va a dar un terrible planchazo a Batista. No, tremendo. Y Diego se va a ir aquel día que Argentina cae 3-1. Claro, estaba perdiendo, se estaba quedando afuera del Mundial. Le pegan a Barbas y él va caliente contra Batista y mete un planchazo. Argentina queda eliminada. Claro, estaba quedando afuera. Mirá el conejo. Es casi paternal el saludo final. Sí. Lo echa en el Diego. Argentina llegaba como máximo favorito, uno de los máximos favoritos a ganar este Mundial. Se iba muy mal, perdiendo contra Italia y contra Brasil. Y así reaccionaba Diego. Esto es contra Italia, contra Gentile. Claro, no es una sola patada, son varias. Dijo de este partido, Diego, que no pudo jugar bien porque Gentile lo marcaba a presión todo el tiempo y le tocaba y le punteaba a los gemelos y lo molestaba y lo molestaba. Claudio Gentile le pegó y mucho, ¿eh? Claro. Entonces hicimos una selección de varias y varios golpes de Gentile. Acá creo que es un roscazo en la cara. De Gentile para con Maradona. Miren esto. Boca Independiente. Primero es Justi, después es Clausen. Los dos fueron compañeros de Diego. Mirá Justi, mirá dónde va Clausen. Va la pelota, pero pelota, jugador y todo, ¿no? Ajá. Creo que es de Mar del Plata. Mirá, y hablando de Mar del Plata, contra San Lorenzo de Mar del Plata. El central que lo cruce, lo tira cinco metros para adelante. Mirá vos. Después va y lo levanta, claro, le pide, por favor, perdoname. Flores. Boca le ganó 7 a 1. ¿Se acordará, Flores, de aquella patada? Y cómo no se va a acordar. La tiene que contar. Bueno, Corea del Sur, debut del Mundial 86. ¿Se acuerdan aquel día? No, tremendo. Contra el millón de Canal 9. Miren lo que van a pegar, digo, ¡miren esta patada! Terrible patada. Florianito, ¿eh? De Shumu. ¿Qué será de la vida de Shumu? Creo que es una escritorería, pero respetuosamente lo digo. No, pero lo que le pegó... ¿Qué es eso? Lo que le pegaron en este partido no tiene nada. ¿En la rodilla? A ver, hay una. Sí, sí, sí. ¿La segunda? A la derecha, mirá, mirá. Pero aparte fue a eso. Bueno. Bueno, esta es recordada. No parece tan grave, pero a ver, nosotros les vamos a mostrar. Esta patada, que sí está muy lista, pero lo que no está visto es el post-patada. Claro. El que lo lesiona es con Cochea. Esto es fractura, ¿eh? Lo fractura, no obviamente a Manadona. Muchos meses fuera de la cancha. Pero a partir de acá, empiecen a hacer y a ver este seguimiento. Diego Encamilla. Estamos hablando, obviamente, del partido que jugaba frente al Bilbao. La tesis de Bilbao. El Barcelona. De los vascos de Javier Clemente. Totalmente. Así quedó Diego, esperando la ambulancia. En un estacionamiento, Diego. ¿Cómo quedó un estacionamiento? Tirado, esperando la ambulancia que va a llegar. Hasta la ambulancia en particular, mirá. Pero llega una ambulancia importante, digamos. No, una break, una 12, para no dar marcas. ¿Por Renault? Una 12, mirá. Una break 12 lo esperaba. Y Diego tirado en el piso esperando. Alguien que lo apantallaba, no sé si era Claudio o no. La verdad, qué lindo poder compartir esto con alguien que nos dé más data. Se quedó un rato. Con alguien de la familia Maradona. Pero se quedó un rato ahí. Bueno, estuvo un rato largo. Mirá cómo lo levantaban. El partido se seguía jugando, Fer. Sí, claro. Porque se escuchaba el ambiente. Esto es del 81. Esto es impensado. Hoy hay ambulancia dentro de la cancha. Te llevan dentro de la cancha, chau. 83 es ese. Se ve que tuvieron que llamar a una ambulancia. Sí, sí. Mirá, tenemos que... Hay un muchacho que está lesionado acá. Y era un tal Maradona. Bueno, quedó ahí tirado. El partido se siguió jugando. Diego esperó la ambulancia. Así se lo llevaron en camilla. Y esto seguramente se dio muy pocas veces en la televisión argentina. Por eso hablábamos de imágenes pocas veces vistas. Y nos damos el lujo de mostrátelo en Planeta Gol. En un súper homenaje que le hacemos en el día de cumpleaños a Diego Armando Maradona. Así se fue. Es la break que lo llevaron. Así se fue. Bueno, atento con esta patada. Real Madrid frente a Barcelona. Copa del Rey del 83. El que lo va a marcar es José Antonio Camacho. No, no me digas. Un emblema del Real Madrid. No le pudo pegarle así. Nunca miró la pelota a Camacho. No le podés pegar ahí arriba. Nunca miró la pelota a Camacho. Estoy seguro que ni lo rajaron a Camacho. Fue técnico del Real Madrid. Era la época de Fer de la Furia. Entonces se permitía más la pataza de España. Mirá lo Camacho. Mirá lo Camacho. Está parado. Yo se la voy a pegar. Yo se la voy a pegar. Yo se la voy a pegar. Nunca pensó en otra cosa que pegarle la patada. Terrible. Bueno, esta que viene es la de Akem. La de Argentina Camerún. ¿Se acuerdan dónde le van a pegar a Diego? Mirá dónde le van a pegar a Diego. ¡Planchazo en el hombro! Sí. Terrible planchazo. En este partido le pegaron mucho a Maradona. Pero los que le pegaron a Canigia también. Sí. Le pegaron hasta el botín. Le pegaron hasta el botín a Canigia. Y el árbitro amarilla. Terminó con dos jugadores menos a Camerún. Sí. Pero nos ganó un a cero en aquel debut del Mundial 90. Diego recibió esta patada. Mamisic hizo el gol. Mirá lo que hace Diego ahora. La carita. Cuando se va a ver el hombro o el brazo. Porque mirá dónde va el planchazo. Fíjate la carita. Prestá atención a la cara de Diego ahora. Cuando... Mirá lo que tiene. Fíjate ahora. Ahí. Claro. La marca. Como una BSG, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Una BSG? Unas cuantas. Vamos a vacunar un poco. Bueno, y esta reparte. Una cosa... Pelea terrible con el Bilbao también, ¿eh? Una cosa que da miedo. Ganó el Bilbao la final de la Copa Rey. Terminó... El rubio que reparte es Berl Schuster. Claro. Pero ahí está Migueli también, que va a pegar un planchazo ahí de espalda. Sí, sí. Terrible esta pelea. Así se fue en esta final de Copa Rey. Un rollillazo en la cara de que cae de uso de Diego, que también recibió, ¿eh? Porque la remera estaba rota. Era un clásico tremendo en su época, Barcelona Athletic de Bilbao. Sí, sí. Los vascos eran durísimos. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Y Diego no se quedó atrás, ¿eh? Nos vamos a la pausa, señores. Se vienen los lujos. Sigue el especial de Diego. Segundo bloque, señores. Y son los lujos de Maradona. Ahí está Diego, previo al partido con Camerún. Claro. Haciendo un poquito con el hombro, mirá. A ver esto. ¿Qué hace? Taco hacia atrás. Algunos de los amistosos que Argentina jugaba. Mirá esto para Argentinos Juniors. Como la baja de taco. Antes del Mundial 82. ¿Y este caño? Creo que es el negro Quinteros. Armando Quinteros. Sí, exhalo en eso. Claro. ¿Y esto? Uy, es hombrero. Es la cancha de River. Lateral de Schuster. Real Madrid, mirá. Contra el Real Madrid. Lo van a marcar entre más o menos todos. Tres, cuatro. Le quieren pegar, ¿eh? Pisa, pisa, pasa. Uh, uh. Y lo estrolla. Ah, pero quieren pegar todos, ¿eh? Sí, lo tiran contra todos. Venimos a los compañeros a defenderlo. Le querían pegar, ¿eh? Acá es solo lujo de Diego, ¿eh? Solo lujo de Diego. Mirá la pantalla que le pegan ahí. Seguramente alguno lo viste. Schuster está jugando con la ocho para el Barcelona. O sea, vos no se dio cuenta. Mirá el caño. Qué bárbaro. Mirá esto. Contra San Lorenzo nuevo. Cousillas del arquero San Lorenzo. Sale por afuera. ¿Y después qué hace? ¿Con la derecha? No, con la derecha. Y esta asistencia contra Central. Derrabona. También. Jueva a Gareca. Gira asiática de boca. Mirá lo que hace. Otra vez. Todo en el aire, mirá. Pecho. La levanta. Todo en el aire. Silena. Qué barbaridad. Volaba, ¿eh? Lo que jugaba. Volaba, había época en la que volaba. Mirá, mirá esto, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Y cómo salió? ¡Ah, Dios! Qué bárbaro. Causa de admiración, ¿eh? Yo sé que estamos todos obnubilados por Messi, pero qué lindo ver esto de Diego. Chicos, el tema es que hoy por hoy a Messi. Qué lindo ver esto de Diego. Como dije hoy a la tarde. Lo tenemos hasta en el teléfono, si querés. Claro. Diego. Cuando jugaba Diego teníamos teléfono por cable. Mirá esto, contra Islas, contra Independiente, jugando para New West. Tiró una rabona. El tema que muchos de esos pibes nunca vieron esto, Fer. Pero por eso digo. Y eso está bueno. Pero entiendan que hoy a Messi lo tenemos donde queremos, está en el plato de Diego. Mirá, mirá, mirá esto. Cuando para el Barça, claro. Messi era, Maradona era mucho menos visto. Ah, por favor, por favor. Lo guapo que era para el muchacho. Mirá, 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 el 8. ¿Dónde quedó el 8? Este es penalti. Lo huevo que tenía este muchacho para jugar al fútbol, perdóname. Si se puede, lo voy a decir porque es sensacional la parte de lo que hacía Diego. Y ahí una chilena. Para Careca. Dentro. Creo que es Careca. De los pocos buenos compañeros que tuvo en el Napoli. Careca cae, pero el gol hace otro. En un Napoli sin jugadores. Mirá esto. Mirá el 86 con Valdano. Fíjate lo que hacía. Con la pelotina de cara Valdano, se ríe. Sí. Ahí va. Qué barro. Un barra de carrujo. Salió campeón con el Napoli, quería decir esto, sin figuras. Con un par de jugadores, con Carnevale, con Alemao. Con Bañi. Con Bañi. Alemao y Careca llegaron después. Claro, después Maradona resucitó un Napoli que no tenía. Hasta Garela, el arquero de aquel equipo, era bastante flojito. Pero ¿y el central? Rénica, el central que vos decís el surdo, era bastante malo también. Era un equipo pobre que después, con Maradona, con Alemao y con Careca, ganó obviamente un Scudetto y la Copa de Bofo al 88. Pero me parece que Diego fue el impulsor de una ciudad que era pobre hasta que llegó Diego y la hizo rica por lo menos de los futbolistas. Sí, sin duda. Sin duda, la máquina que tiró de ese tren. Vamos a ver a Zidane, Zidane, que habla de Maradona. Esto no se le sirvió alguna vez. No solamente habla de Maradona, no solamente lo elogia, sino que dice que él vio hacer cosas a Diego Maradona que otros no vimos hacer y lamentablemente no lo pudimos ver. Y él trata de recrear lo que hizo, como un Zika Z. Sí. Trata de recrear lo que hizo Diego Maradona y vamos a ver si le sale. Lo intenta. Fíjense si le sale. 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 Víjense si le sale. No, pero no. Pero, a mi punto de vista, va a ser duro. Muy duro. No te decepciones ni lo portable? que será ridículo en el intento de hacer eso. Hay muchos que llegan a hacer esto. Vamos a intentar, vamos a ver. Oh! Tu te dices, no es fácil. ¿Estás ridículo o qué? No una vez, no puedo decir que no me aplique. Este balón. Pero al menos un. Sí, pero me encantaría. Pero no me vuelve. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 No es tan fácil. ¿Es que te dije? Ya, yo he hecho tres veces siete balones, cuatro veces siete balones. ¿Cuál fue? ¿Has hecho? ¿Y él lo hicieron? ¡Has hecho cuatro, cinco. Piedos, ¡pum! ¡Pum! Oye, sí, es otra cosa. Es de las perlas del programa Vos lo viste cuando hace esto Yo es la primera que lo veo Esta es de las perlas del programa Que Zidane hable así Que trate de recrear lo que hacía Diego Y no pudo Decía que Diego lo hacía Pegando al travesaño con un pique Y le preguntan Cuatro o cinco veces ¿No tenés miedo de quedar ridículo? Sí, sí Todos podríamos quedar ridículo Zinedine Zidane Uno de los mejores jugadores del fútbol mundial Que intentó ser algo que Maradona hacía No le salió Y te lo mostramos en este súper especial Y además tenemos Además de los goles, patadas Uy, lo que viene Asistencias Asistencias de Diego Maradona Mirá, hay varias Hay diez Sí, y podría haber no sé cuántas más Hay diez, hay diez Y hay muchas Rapito, se lo voy a dedicar a Tomás Mediocampista de estrella de Maldonado Que se peleó un poco con su mamá Con Alejandra por ver el programa Así que para él y para tantos chicos Que están viendo Y están empezando a descubrir Que están descubriendo, ¿no? Un poquito más Acerca de Diego Armando Maradona Lo que sigue tiene que ver con asistencias Ni más ni menos Que de Diego Armando Maradona Ya Algunas Uno tiene muy frescas en la memoria Otra no tanto Esto es un pase que le da En la cabeza Lo miró dos veces Y le tiró un centro Con mucha comba A la cabeza De Jorge Burruchaga A la frente se la puso Mirá, mirá, mirá Dos a cero ganó el partido de Argentina El primero Valdano El otro Burruchaga Tengo que dar un saltito nada más Es bárbaro Miren esto Chile-Argentina Fíjense El pase de Diego Casi con la puntuta Frente a Balbo Para Balbo, digo Frente a Chile Con freno El pase con freno Claro, en un 3 a 3 Chile-Argentina Claro, es verdad Cholo Simeone La rosca que tiene la pelota Casi que la hace frenar Mirá Para que le quede ahí a Balbo Que define de zurda Amistoso el año 94 Hicieron una gran dupla, eh Con Davor Zucker Un delantero del pelota Estupendo Que anduvo muy bien en Sevilla Pero que brilló en el Real Madrid Ah, qué rapidito Y Davor Qué golada Bumba Y atento con el festejo Atento con el festejo Davor Zucker Diego Maradona ahí Cholo Simeone Diego, Pablo Mirá vos Una camiseta rara en Sevilla Y una asistencia espectacular Para este zurdo Carlos Milardo como entrenador Para el Corata Que jugaba un montón, eh Jugaba súper también, eh Davor Zucker Y Mejato Después brillaron en el Madrid Bueno, a ver si se acuerdan de esto Mundial 90 Diego con el tobillo Totalmente inflamado Alemago que no lo toca Lo retaron ni mucho por eso Luz de 1, Luz de 2, Luz de 3 De derecha cruzado Estuja Diego Entre las piernas de un defensor El Luz de Tafarel De derecha y de zurda Define Garigia Pero la asistencia Y la jugada maravillosa De Maradona En Turín Para que Argentina elimine a Brasil De Mundial del año 90 Uno de los goles más gritados En la historia de los argentinos Y uno de los días que creo Más sufrimos en la historia De los mundiales, ¿no? Sí, sí Pero gritado como pocos Bueno, y esto Contra Alemania Ahí Ya lo miró Y tocó Y le dio Y después no va a llegar Briegel Gracias, Zumacher No va a llegar Gracias por tardar en salir, Zumacher Sí, totalmente Porque el último toque de burro Es bastante largo, eh Y se mete casi en el área chica Además te perseguía Briegel Había que correr Atrás con Briegel Era un tanque Y faltaba poquito para el final No parecía un lateral Briegel Mirá Con la media baja Ahí va el 2 Ahí va Y lo va a cruzar Y lo va a cruzar Con la puntita burro Ay, se adelanta, eh Bueno, el pase de Diego Bueno, vamos a un amistoso Al año 80, señores Un partido jugaron Argentina y Austria Y Maradona va a asistir ¿Y de qué manera? Fíjense Ahí va Diego por izquierda Levantó la cabeza Va a enganchar para adentro ¿Y qué hace? Levantó la cabeza Tredo para afuera Tredo para afuera Y el gol hace Uh A ver Burruchaga Claro, es Burru El del hombre que hace el gol Es Maradona Burruchaga de nuevo La asistencia de Diego Mirá Qué buena dupla Vamos con Burru, eh Sí, claro Qué buena dupla, claro Creo que Diego alguna vez dijo Que la mejor dupla La hizo con Careca Es posible, sí En el Nápoles Claro, Careca era más Delantero, delantero Burruchaga era un volante Careca era 9 Careca era 9 Técnico aparte Más de Diego Ahí al espacio Atacando el espacio Y van todos Buscando a la Maradona Este es Cucurucho Santamaría El ex Santamarina Santamarina El ex Newells Algo de Rosario Santamaría Santamaría Perdón Santamaría Santamaría No me hizo dudar Cucurucho Santamaría Santamaría Claro Mirá, Luque Maradona Barbas Y el gol del ex Hombre de Newells Con esta asistencia de Diego De bigote Que ofrecía Que ofrecía Pocas garantías A la defensa austríaca Claro, claro Obviamente Un poquito abierta Ahí está Cucurucho Que si está viviendo Para casualidad Este programa Le mandamos un abrazo ¿Por qué no? El gol entonces Con la asistencia de Diego Y esto Es Jugando para Argentinos Juniors Pase a Silvano Espíndola Bueno Aquel otro compañero Que tuvo Diego Los que lo vieron Con la camiseta de Argentinos Los que tuvieron esa suerte Dicen que Nunca más jugó Como contra Argentinos Como cuando jugaban Argentinos Bueno ¿Es Silvano Espíndola O es Claudio Morel Bogado El papá de Eugenio Morel Bogado Creo que se llamaba el padre De la once Me parece que era Morel Bogado Bueno y este Para Perotti Claro Un sur Mirá la balancha Mirá la balancha atrás Delantero Sí, ahí había 20.000 personas Es que se jugaba el campeonato acá Entre Boca y Ferro Y Gardón asiste así a Perotti El ferro de Carlos Timoteo Claro Y Perotti va a eludir El patadón Avaricio Le define por abajo Y Boca gana aquí el partido En el metro 81 1 a 0 Con Brindisi Y todos ellos En el equipo Contra Suiza Amistados 80 Cancha River Mirá como va a dar ¿A quién le va a hacer el gol? ¿A quién le va a dar el gol? No, no es esto Cancha River A ver dónde es Mar de Plata o Mendoza es esto Me parece que es Mar de Plata Suiza A Ramón Díaz A Ramón Díaz Pero de Rabona En la cabeza de Ramón Díaz Le pone este pase de Rabona La rana Valencia estaba en la imagen A que le mandamos un abrazo ¿Qué ves Planeta Gol? Qué buena cabeza La rana Valencia también por ahí Centro de Rabona Que nos manda al corte Bien Bueno Hoy en Twitter Al Twitter del programa Que es Arroba Planeta Gol 2012 A nuestro personal A nuestro también Alguien ponía por ahí Lástima que ya Voy a ver el programa De Diego Maradona Sabiendo cuál es El número uno de gol No El gol número uno Ya sabemos Se equivoca El amigo que escribió Se equivoca Somos diferentes Tratemos de ser algo diferente Ese gol que uno imagina El mejor gol de la historia del mundial Les va a estar Pero va a estar por separado Como un bonus track Nosotros tenemos nuestro propio Show de goles de Diego Y ranking de los 10 mejores goles De Diego Maradona Que no está ese Ese gol está Pero está contado Por un protagonista Que estuvo dentro del gol Pero que no es Maradona ¿Se entiende? Le hiciste un despelote barro Ya lo van a entender Ya lo van a entender Pero nuestra selección Propia de goles Que no incluye ese número uno No Arranca de la siguiente De la siguiente manera Mirá A ver Arranca con un gol Tremendo Por la jugada colectiva Por los toques De Balbo primero Sí Redondo después Diego Redondo Bati Bati pasa Y Diego la comuna Esto fue contra Grecia En el 94 Totalmente Con la música De las pastillas al abuelo Buena canción Linda canción Que le hicieron a Diego Así que de acá también Incluimos a los muchachos Dentro del programa A los que le mandamos un abrazo Dejame también mandar un abrazo A Nicolás Y Matías García Bien Y al Club Mitre de Floresta La zona violeta de Fefi No sé bien de qué Me parece que es un mensaje cifrado Bueno De al amigo Enrique Dicero Casanova Que estaba esperando este especial También Como no Ahí está Y el grito Y el festejo El grito Conocido Por lo menos imagen Dos años después Clausura 96 Con Claudia Dalmeyanina En el palco Maradona va a hacer este gol Frente al grano de cordas Por arriba El arquero en la barre Aquel ex Aquero que tuvo San Lorenzo de Almagro Clausura 96 Gol de Diego El abrazo con Chami Kili Verón Creo que fue el último gol de Diego A mí también Puede ser Con la Parece que fue el último De Diego La saca obviamente de Boca Frente al pirata Cordobés Ajá Bueno Mirá la barre como la agarra caminando Sí Después no pudo volver más Entre mezclado estaba Pedro Marcheta Claro Técnico Quiere retroceder Pero mira como define Con la parte externa del pie Zurdo Buen gol de Diego en el 96 Linda definición En la cancha de Boca Claro Vamos a ver en el Nacional 81 Como Ah, para Le coló la pelota por arriba El arquero sabe quién es Rubén Causillas El flaco Rubén Causillas El ayudante de campo De Ingeniero Pellegrini Sí señor Contra San Lorenzo Le va a ganar Boca Amagándole darle duro Y colándole al ángulo Nacional 81 Tiene este gol Maradona Lateral Perotti Se acomoda Centro Bomba de zurda Bomba de zurda Filios agacha Adentro señores Aquella mañana Van a terminar 3 a 2 ganando River Aquel clásico Con un golazo de Jorge García El otro gol lo hace Kempes El otro gol lo hace Pasarela Me parece que el otro gol Lo hace Ricardo Areca Absurdo lateral Oscar Trocero Fallecido Y el vasquito Larticoche En el banco de River Pero ese es el golazo De Maradona desde ahí Ajá Nos puede Filiol Oscar Trocero Que fue un 9 Ex-Unión de Santa Fe También totalmente Lazio Napoli Napoli jugando con camiseta Marisa Claro Lo quedaría por esa camiseta Ah tremenda Es inédita Yo creo que si recibo Esta Marisa Voy a un casamiento La roja Y que se enoje El que se casa Porque con la camiseta Celeste Jugaba el Napoli Y entonces Perdón El Lazio Y entonces Napoli cambió Si alguien la tiene Que nos llame Vinínez Teodoro contra Milán Doble enganche de aire Dos hombres en el piso Y brazo frente al Milan Todo de aire Todo de aire Matar esa pelota Y pasar al arquero Todo de aire En la área chica Recibe el pase de Bruno Sordano Si mal lo recuerdo Mirá Y acá contra el Real Madrid Miró para un costado Dice no viene nadie Lo pasa el arquero Define, define, define Define, define No Que va Para poner un poquito más de belleza al gol Lo estropeó al pobre defensor Que se comió el palo Ahí Ahí es donde ustedes se imaginan Si alguien no se dio cuenta Es contra el Real Madrid Y en el Bernabéu Real Madrid y Bernabéu Anoten el detalle Miren este gol Me lo pidió mi amigo Mariano Puqui López Contra la estrella roja Contra el equipo Por arriba de tres años Se fue ¿Qué hace? No da la lógica Es que no da la lógica De la manera que la pica No hay distancia para que entre así la pelota Casi que se eleva Por demás Pero Diego podía Y Diego podía todo Esto también lo hacía Bueno Esto es Recopa Europea 82 Y esto es Contra Un equipo Húngaro Esto nunca lo vi No, no Yo tampoco Yo nunca vi esto Yo tampoco Debe haber sido una eliminatoria Antes de la Copa de Europa Así Levantó la pelota Y tiró el chilenazo Cuando para Nápoles Claro Y nuestro uno No es el gol contra Inglaterra Es el gol que le va a hacer Aquella noche Con el pase de Cacho Córdoba A River Filión que le sale Enganche Tarantini en el piso Definición al primer palo Boca le va a ganar 3 a 0 a River Metropolitano Del 81 Ese es Pasarela Aquel día eso Dos goles Brindisi Que llega para abrazarlo Y el otro El golazo de Diego Primer enganche al Pato Al Pato Filión Tarantini en el piso Que no puede Qué equipo Tienes un foco de Boca Y caída del fotógrafo En aquella corrida memorable De Maradona Y de Boca Que ganó aquel partido Por la noche 3 por 0 Filión, Tarantini, Pasarela Los equipos de Boca Y River Del 81 Eran insuperables Por donde se lo mire Perdón Estamos muy ochentosos Pero bueno Es como que Remueve un poco 4-2-4-3 Como nos vamos a estar Remueve nuestros recuerdos Bueno, entonces El 1 no va El 1 va Pero no va contado por Maradona ¿No lo va a contar Maradona? Lo va a contar Alguien que estuvo Dentro de la cancha Y que de alguna manera Fue Alguien fundamental Importantísimo Básico Para mí si no estaba él No se hacía este gol A ver Esto es así Esto es simple Porque si yo agarraba la pelota En vez de hacer esa magia Que hice así Que giré Y se la di a Diego Tomá Diego Pide hacer el gol vos Que yo estoy cansado Si yo agarraba Y se la daba al Checho No hacía el gol Entonces me tienen que llevar a mí Para estar al lado de Diego Cuando recuerden esa jugada Ahí lo tiene Maradona Lo marca el 2 Piso la pelota Maradona Arranca por la brecha El genio del punto mundial Y es el tercer Y va a tocar por la borruchaga Siempre Maradona Genio 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 serio, nada en serio, que jugador que soy, recibo de acá, giro y se la doy a Diego, y él arranca de acá, nada, nada, Lili hizo nada, fue hasta allá, dejó 1, 2, 3, 4, 5, 6, al arquero, hizo el gol, nada hizo, lo más difícil fue, si, y vos te quedaste en mitad de cancha por la hora, yo me quedé acá, no puede ser, no puede ser, no puede ser que un tipo haga semejante jugador. Bien, último bloque, vamos cerrando este super programa especial, homenaje en el día de cumpleaños de Diego Armando Maradona, pero todavía nos queda una perlita más, porque se nos viene la segunda parte de frase. Sí, y otra cosa, si ustedes no lo vieron entero, si lo quieren volver a ver, a las 11 de la mañana del domingo, mañana a 6 de la mañana, ahora, dentro de un ratito, lo pueden revisar el programa, todo completo, y el domingo, a las 11 de la mañana, la repe de este Planeta Gol, que la verdad, ha sido inolvidable. Domingo, 11 de la mañana, entonces, la repe, señores, pero a partir de ahora, en la segunda parte de frases, algunas picantes, y algunas históricas, y otras polémicas. Ya mismo, a disfrutar. Estaban todas las dos y tomó Branco, y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, viste, y yo decía, va, que tome, que tome, que tome. Y va al Baldo, le digo, estoy en casa, y yo le digo, ¡Balco, no! ¡Balco, no! Y ahí, claro, se salvó Careca y se la voló Baldo, yo quería Baldo, yo a Baldo le decía, Baldo, dale, Baldo. Tomá, es un calor barro. Y el hijo de puta, te juro, se dieron cuenta justo, porque Branco agarró y se hacía así, ¿Viste? Branco, se la tomó toda, pa' que a la trivia, se hacía... ¡Te pedan pasto! Los argentinos tenemos un montón de fechas patrias, tenemos el 25 de mayo, el 9 de julio, para mí, de verdad, por las alegrías que uno viste, el 30 de octubre, el 60, tiene que ser una fecha patrias para ser argentino, te lo doy de corazón. Bueno, yo te agradezco, hermano, pero, ¿sabes qué? Yo me voy a decir algo que me da el pie de vos, ¿no? El día que mataron al Che también tiene que ser un pie de patria, porque el Che sabemos lo que hizo y lo negamos, y creemos en San Martín que cruzó los Andes enfermos, un burro, y alquilase un avión de 30 mil dólares y hacía así. A mí me echó Maradona, a mí me echó Maradona, y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo, lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar, está bien, yo me la banco, lo iría a buscar hasta la casa. Que le pregunten a la Molina, a ver si este tiene cara, este Torezani, que no existe. A ver, que le pregunten a la Molina si yo no lo hice, le dije a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir a Torezani, seguro Leihabana 43, 10 séptimo piso, y vamos a ver si me dura 30 segundos. Sí, Pelé es un esclavo, le vendió el corazón a la FIFA, y después, cuando la FIFA lo patea, se quiere ambigar con nosotros los jugadores. Pero anda, no hay negro que no destiña, chabón. Él dice que yo me tiene que recuperar por la droga y esto. Él debutó con un pibe, el negro. ¿Sabían ustedes? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe, para los argentinos, y para los brasileños también, debutó con un pibe, Pelé. Tan bonito que le pegó a la jerbu. Lo quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia. Boca jugó a lo Boca y River, fue River, jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bombacha. El tema es cuando lo sacamos del Mundial. Ahí se comieron la gallina más grande de la historia. Ahí fue cuando pasó todo lo que pasó. Después me dio el doping a mí, le dio el doping a Canigia. Pero después no hubo nadie más. El fútbol italiano, salvo Maradona y Canigia, nadie toma un genial. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso lo dejé para no dar duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Bueno, espero que nosotros no nos hagamos marchado a la pelota con este programa. Creo que no. No, creo que no. Creo que la gente lo ha reescutado tanto como nosotros. Una frase de todo tipo, la verdad. Cómo ha sido Diego Maradona en toda su carrera. En algunas se puede conseguir, en otras no. Sí, en otras por ahí él, hasta viéndolas ahora, por ahí se puede arrepentir. Pero bueno, ha sido auténtico, como siempre digo Maradona. Él es así. Fernando, un placer haber estado con usted. Y un orgullo haber hecho este programa especial para Diego Armando Maradona. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, haciéndolo. Nos vamos a ir con un clip con la mejor canción que se ha hecho de Diego Maradona. Tiene que ver con la película que hizo Custurica. Y es un gran cierre para este programa de homenaje que le hicimos a Diego. A Diego Armando Maradona. Chau, chau. La semana que viene. 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 La semana que viene.